Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sean bienvenidos a una nueva serie en el canal, en este caso vamos a jugar con Epiro, ¿vale? Así que mientras va cargando os explico, es una partida que yo creo que es bastante interesante, porque no es uno de los poderes más grandes de la zona en la que empieza Mirad que guapa esta bandeja de carga, no es uno de los poderes más grandes de la zona en la que empieza, yo que sé, tiene Macedonia al lado que es infinitamente más fuerte Y vamos a ver que tal, un rey bastante épico, muy histórico, muy cargado de eventos históricos, aquí lo seleccionamos, Epiro Y por cierto tenemos tradiciones griegas, así que le damos a dar ese toque de variedad a la campaña Vamos a jugar en Iron Man, como no, aunque ya digo que vamos a llamarlo Epiro y T, como este Ya os digo, que estuve haciendo unas pruebas antes, ¿vale? Ya os digo que probablemente, o sea, no puedo conseguir logros, ¿vale? Y probablemente esto se lo volvamos a rejugar en algún momento, pero bueno Alejandro Magno, en Babilonia hace 18 años, el rey Arjeada Alejandro murió repentinamente a los 32 años En los 5 años anteriores a su muerte, su continuo éxito militar cambió el mundo tal como lo conocían los griegos Su imperio se extiende sin interrupciones desde Egipto hasta el Indo El impacto de la muerte prematura de Alejandro, quien además no había elegido sucesor Conmocionó a toda la jerarquía de sátrapas y generales a su mando El imperio se dividió en partes gobernadas por estos potentados, llamados diádocos Durante muchos años, los diádocos y los sucesores se han enfrascado en luchas implacables por el futuro del imperio Y ha arrastrado al conflicto a todas las naciones dentro de su área de influencia Las guerras de los diádocos continuarán Tal vez sea mejor que Epiro decida cómo van a terminar Vale, vamos a empezar haciendo reclamación a Tirrellón Vale, aquí nos proponen el matrimonio entre la hermana de Pirro y el hijo de los Antigónidas, ¿vale? Frigia decide, ¿vale? Y normalmente suelen aceptar Y nos dan 50 reputación uno con otro, ¿vale? Lo cual nos permitiría hacer una alianza Pero como Epiro no es una potencia al mismo nivel de Frigia No podemos hacer alianza Así que vamos a perder opinión con Epiro Que sinceramente nos dé... O sea, vamos a perder opinión con Frigia Que sinceramente nos dé igual Hacemos una reclamación por la provincia de Epiro Y en cuanto podamos vamos a declarar la verdad, ¿vale? Mientras tanto, vamos a seleccionar... A tradiciones lo podemos seleccionar ahora mismo, ¿vale? Pero no pasa nada Vamos a traer hasta aquí nuestras tropas Y esta guerra quiero hacerlo muy rápida Porque a veces se alían entre estos estados débiles de Grecia Y enseguida nos acaban partiendo el lomo, ¿vale? Entonces mientras os doy, voy dando un poco de contexto Voy a ir haciendo estos movimientos Porque quiero aprovechar todo nuestro momentum, ¿vale? Ahora el 7 de noviembre podremos declarar Ahí está Tomar Epiro Y nos ayuda nuestro aliado que es Talanti No hay falta que nos ayude Así que no vamos a llamarle Le podemos llamar más tarde Si lo estimamos así Así que está bien Le atacamos aquí directamente Vamos a poner a este señor De líder, ¿vale? Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? En nuestra ciudad necesitamos promocionar Bastantes personas libres a ciudadanos Para poder tener una investigación decente, ¿vale? Que estamos ahora bastante bajos de investigación Así que nos venimos aquí Eh... Perdón Eh... Coño Vale, nos venimos aquí Y lo ascendemos, ¿vale? Eh... Nos cuesta 10 de poder cívico Vamos a ascender un par Y mientras tanto vamos atacando aquí Eh... Parece que no termina habiendo enfrentamiento Porque escapan Pero bueno Por cierto, si me preguntáis Por qué estoy con... Con chaqueta y abrigo Es porque hace un frío que flipas En mi... En mi piso Y... Y es lo que hay, ¿vale? Eh... Nos abrigamos un poquito Y ya está Vamos a poner la bendición de Demeter Para tener más, eh... Ganancia De puntos de población nacional ¿Vale? Y seleccionar algún invento Mmm... No, no vamos a seleccionar inventos Vamos a hacer primero rutas comerciales En Epiro Una ruta comercial por cereales, ¿vale? Que también nos da más crecimiento de población local Lo traemos desde La Conia mismamente Y nos llevamos bien con... Con Esparta Y así creamos unos ingresillos más En la flota Vamos a poner de líder a... Alguien que sea regularcillo Tirando a malo Prefiero guardar los buenos generales Para otros asuntos Familias ofendidas Los Empandrid Bueno, ya les daremos algún título Podemos adoptar un nuevo invento Mmm... Inversión en tecnología No, Herbología es muy buena Velocidad de tecnología En la investigación Está genial Y pronto sacaremos otro Así que no nos preocupemos más por eso ¿Vale? Efectivamente tenemos que seguir aumentando El índice de investigación Pero vamos a ahorrar primero Unos puntillos de oratoria ¿Vale? Y también en cuanto podamos Tenemos que seleccionar las ideas ¿Vale? Es súper importante Nos cuesta 50 de poder de oratoria Pero bueno Por hacer esta guerra tan rápida Nos hemos pulido un montón de puntos ¿No? Pero bueno Créedme que es necesario Sobre todo si queremos rusear El tener todos los territorios de... De este país Que se llama Karnia Que tiene estas tres provincias ¿Vale? Bueno, aquí en estas tres ciudades Vamos a empezar a utilizar bien los términos del juego La ciudad de Leucas La ciudad de Tirrenon Y la ciudad de Stratos ¿Vale? Las que nosotros... Las que nos interesan a nosotros Son las de Tirrenon Y las de Lucas ¿Por qué? Porque son parte de la provincia de Épiro Y los edictos que publiquemos aquí Se aplicarán a toda la ciudad ¿Vale? A toda la provincia Entonces... Muy importante Tratar de tenerla cuanto antes ¿Qué necesitamos para unificar Épiro? Necesitamos conquistar Estas dos provincias Pero bueno Ya que estamos Conquistaremos también La ciudad de Stratos Ya que venimos por aquí Y necesitaremos también Si no me equivoco Esta isla de aquí Que pertenece a Etolia La liga de Etolia Pues es más... Es más grande ¿Vale? Así que tendremos que Mirar con especial cuidado ¿Ok? Estamos asediendo aquí Ellos van a asediar nuestra ciudad Espero que terminemos antes También tendremos que atacar a Corcyra Para recuperar esta misma isla ¿Vale? Esperemos que termine antes nuestro asedio Como digo Quizá podamos poner algo de... Que no es de asedio No es el caso Vale Vamos a poner artesanos militares Por ejemplo Vale El resto de puntos los vamos ahorrando Eeeh Vamos... Vale, vale Vamos a seguir aumentando El índice de investigación Bueno, estamos asediando Así que de momento no Vale Vamos a ahorrar simplemente puntos Y al final de la guerra Veremos que hacemos De momento vamos a centrarnos Nos interesa Ya digo Rusear esta guerra Probablemente podría dejar un asedio Y mandar más tropas Pero en Imperator Romen Para que un asedio tenga éxito Tenemos que tener Como seis mil tropas Además de las que hay Eeeh En la base O sea, de guarnición Si hay mil de guarnición Creo que hay que tener Como cinco mil extra O sea, tendría que haber seis mil Para que empezase a funcionar el asedio ¿Vale? Así que en ese aspecto Tenemos que tener Paciencia Vale La estatua de Pirro Es un evento Que hacen una estatua Burlándose a nuestro rey ¿Vale? Entonces podemos O bien Dejarla Lo cual baja el malestar nacional El malestar local En la provincia En la que la han construido Pero perdemos popularidad Como líder O Derribarla ¿No? Que nos daría malestar local Que es lo que vamos a hacer No pasa nada Por tener un poco de malestar Al principio ¿Vale? Puedo bajar el mantenimiento De la flota Por ratear dinero Sin más Poquito Sé que es poco Pero bueno Esta Es gratis Y no estamos utilizando La flota Realmente Así que tampoco pasa nada ¿Vale? ¿Y qué más cosillas Podemos hacer? Poco de mantenimiento De armada La sub Ah, vale Tenemos unidades de población Pasando hambre Pero bueno Es normal Porque estamos Sufriendo un asedio Y no sé si estamos Incluso con bloqueo No, no estamos con bloqueo Pero bueno Si asedio Pues obviamente Hace que ganemos menos dinero Estamos ganando Manpower Pese a estar realizando Un asedio Así que bastante bien En este aspecto Y bueno Aquí tenemos las tradiciones griegas Que son bastante Bastante chulas ¿Vale? Tiraremos por las del medio Seguramente Y bueno Básicamente Pues como digo Tenemos que elegir Entre tres caminos Y empezaremos Por el de las erisas Que finalmente nos da Los escudos de plata Que es algo muy mítico Siglos de guerra Ciudades de estado fortificadas Quizá no es el más Eh Óptimo Pero bueno Es el más chulo Para utilizar Infantería pesada Y tal Y que yo quiero hacer uso De los soplitas Así que tiraremos por aquí Los soplitas De forma ya digo Especialmente bufada Ahí ganamos el asedio de estratos El objetivo de la guerra Es tomar estas dos provincias Tanto Leucas Como Tyrrhenion Pero bueno Vamos a pelear con ellos Primero Y después asediaremos Ambas provincias Y ya digo Lo que le va a caer Va a ser un fulanex De manual Y bueno Puedo seleccionar ya Alguna idea Podemos seleccionar la de moral De cara a la A la batalla Por ejemplo Ahora podemos esperar un poco Un mes A que esté al máximo La moral Está en 324 De 354 Vamos a esperar A que pase un mes Y atacamos Deberíamos ganar Sin demasiados problemas Dado que Vale Parece que vienen por aquí A reforzar Dado que tenemos Un ejército totalmente arqueros Podemos poner una táctica De escaramuza Que le debería hacer Bastante Bastante daño Vamos a atacar aquí Ya que nos lo dan de gratis Y veremos Que táctica utilizan ellos A ver Lo que me ha miedo Atacar aquí Obviamente Es que terminen El asedio sobre mi capital Eso es malo Pero bueno Está aquí de gratis Hacerle mucho daño A estas unidades Y tenemos que aprovechar Este momento Si llegamos de lujo Y si no llegamos Pues obviamente No estaría tan bien Pero bueno Como veis Le hemos matado A los 3000 hombres Y ahora Puedo hacer marcha forzada Venga Marcha forzada Sobre nuestra capital Y ahora si llegamos a tiempo Sería lo suyo Bastante chulo Como podéis observar Los modelos de unidades Esos escudos Dorados gigantes Son Me parecen Súper bonitos Un penalizador de moral No Simplemente recuperamos Menos moral Vale Ya ha terminado El asedio Que lástima Que lástima Que lástima Que lástima Ha sido cuestión de días Realmente Hemos confiado Y ojo Y ojo Que aquí han llamado A sus aliados De Beocia Que vienen con 7000 hombres Bueno Vamos a ver que tal Funciona esta batalla Ellos se han puesto Al Castor ¿Es esto? No Esto es un lobo Claramente Castor Nosotros tendríamos El zorro ¿No? Realmente Bueno Como veis Las bajas Que les hacemos Básicamente Es doblar Las que ellos Nos hacen A nosotros ¿No? Vale Ya tenemos que espabilar Bastante Y ir Asediarles A ellos Tenemos que tratar De tomar La capital Bueno 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 Bien Con muchísimos Aliados 10.000 hombres Vamos a llamar A nuestro aliado A la guerra Si podemos No No podemos No se por que Equilibrio militar No lo ve No lo ve Claro Bueno Está bien Vamos a atacar Estos todavía No tienen Mucha moral Los de Tolia Y en principio Lo que pasa Es que claro Tendríamos que liberar Nuestra capital No tener nuestra capital Liberada Nos causa Muchas bajas Muchas pérdidas En la guerra Pero bueno Que básicamente Es cuestión De asedir A esta provincia Y ya tendríamos El warscore En positivo Bueno Ya veis Que el daño Que hacemos Es una barbaridad Vale Nuestro gobernante Está soltero Vamos a casarle Con alguien Interesante Eventualmente Podemos llegar A casarnos Con nuestra Hermana ¿Vale? Que es lo que Intentaremos hacer Esta Es 31 años Debería haber buscado Alguien más joven Quizá Pero bueno Vamos a asediar Que es lo importante Aunque habría que tratar De levantar El asedio En nuestra capital Bueno Como estamos De balance De tropas Tienen más Que nosotros 5000 más Más o menos Pero bueno Ostras El warscore Está en la Mierda Bueno Nos atacan aquí Van a suicidar Mil hombres Vale Me parece Correcto Yo que sé Me ha molado Capturar Al basileo Enemigo Pero bueno Claramente aquí Nos asedian la capital Y toman todas Las provincias En torno a nosotros Es lo malo Es lo malo Claramente Pero bueno Vamos a tratar De recuperar Nuestra capital Ahora Inmediatamente Y una vez Este tomado Nuestra capital Deberíamos ser Capaces ya De dar la paz ¿Vale? Obviamente Podríamos seguir A Itoli Y tal Pero esta guerra Creo que es demasiado Grande como para Manejarla con un solo Ejército Sigo con marcha Forzada Vamos a quitarlo En breve Porque no Recuperamos moral Y necesitamos Tener Necesitamos tener Moral de cara A los asedios Etcétera Voy a aprovechar Y vamos a reclutar Un par de Vale No quería hacer esto Vamos a reclutar Un Una Varias unidades Vamos Bueno Vamos a hacerlo aquí Mismamente Y las unimos Al ejército Principal Y ahora Rezar Con que este asedio Sea lo suficientemente Rápido Para Poder ganar La guerra ¿Vale? Ahora mismo Esto es un poco RNG RNG ¿Qué se diría? Y bueno Confiamos 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 En que esto puede salir bien Si no sale bien Pues GL No pasa nada Tampoco vamos a llorar Y bueno Intentando tener Antes las ideas Lo antes posible Para poder Claramente Ganar más puntos Mensualmente Que eso es brutal Bueno Estoy por subir la velocidad Pero no lo hago Por cuestión De que Si nos llevamos Alguna sorpresa Poder reaccionar a tiempo ¿Vale? Que es típica cuestión Que nos puede hacer pupita Y Y claro En la medida de lo posible Pues si lo podemos evitar Liarla Mejor que mejor ¿No? Ahora tenemos un poquito De infantería ligera Que no teníamos nada Eh No está mal para las escaramuzas Claramente Pero bueno Eh No sé si Estamos bloqueando el mar A ver Bloqueo Si esto es un puerto Y no está bloqueado Entonces hay un menos uno ¿Vale? O sea Literalmente Hay un cero Porque sí que está bloqueado el puerto ¿Entiendes? Cosa un poco Extraña Bueno en principio Cuando recuperemos nuestra capital Debería subir el wars Con una barbaridad Y deberíamos ser capaces De terminar la guerra Veremos Eh En concreto Si no nos Eh Levantan ninguna provincia Deberíamos poder ganar esto Bueno Si vienen con pocas unidades Quizá me planteo Dividir el ejército Y tratar de asediar ¿Vale? Eh Ingresos por comercio Puesta bien Impuesto nacional Es buenísimo Para epiro ahora mismo Tenemos un montón de esclavos Y son una gran fuente De ingresos Así que Básicamente Tenemos que Tratar de tener El máximo de ingresos posibles Por comercio Todos los bonificadores Que podamos Son bienvenidos Vamos a seleccionar una idea Mmm Aquí Vale Vamos a escoger Mmm Lealtad del general Creo que es la más interesante Realmente Vale Estamos al 0% Seguimos confiando Vamos Venga Esto Esto cae al 7% Eh De todos modos Os quiero decir Que El número El porcentaje Que vemos aquí No es El real ¿Vale? De como es el De como progresa Un asedio Eh Normalmente Puede ir un poco Por encima Por debajo Ojo Fortificaciones Ah vale Vale Por nivel de fortificación A ingeniería De asedio Ok Bueno Estas cosas hay que ir viéndolas bien Se digo que pensaba que estábamos Eh Teníamos alguna especie de bonus Por fortificaciones Está salido con alguien Campeón Vale Estos vamos a atacarles también Muy pronto Ya digo La idea es Tratar de unificar Epiro Tan pronto no sea posible ¿Vale? Eh Y nos faltan Pues eso Cuatro provincias Con esta gran principio Conseguiremos dos Eh Quizá podríamos Alargarla Nada Diecinueve mil hombres Son demasiados Por favor Ponte a asediar Ponte a asediar No No puede llegar hasta nosotros Si no asediar Tiene que asediar por cojones Yo creo Venga Es Es Obligatorio que acabe Nuestro asedio ya Veinticuatro mil hombres Su puta madre Tío Si venía nuestro aliado Mmm Estaríamos igualados Pero no me va a plantear Hacer nada Eh Gridi Avaricioso En esta guerra ¿Vale? Eh Venga Acaba ahora ¿Vale? Se vuelve orgulloso Nuestro pequeño rey Vamos a ver ese rasgo A ver Vale Ambición más sutiliza Y prominencia Sagacidad más sutiliza Pero menos Eh Fervor Y orgullo más carisma Pero mayor defensa de fuertes Que precisamente ahora nos viene bien ¿Vale? Venga 42% Tienes que acabar O sea No podemos jugárnosla En esta guerra Tenemos el objetivo de guerra Realmente Sí Claro Y por ocupar nuestras provincias Un 35% ¿Eh? Venga Por favor Vamos No Tío Bueno Esto es pura suerte Chicos Puede pasar cualquier cosa Si Si nos levantan este asedio Realmente Eh No voy a quejarme Quiero decir RNG Como digo Es cuestión de que Estamos al 42% Y si no hay suerte Pues no hay suerte Espero que haya suerte De todos modos Nada Se habría dado muy mal Vale Estos tíos todavía nos pueden levantar este asedio Lo cual ya sería malo Y ganamos el asedio de Nicópolis Vale Si se levantan estos asedios nuestros Todavía tendremos más Warscores Pero espero poder ya Dar ya la paz Sí Sugerimos Y efectivamente Le quitamos todas sus provincias Vale Vale Pues ha habido suerte Menos mal chicos Perfectamente podría haberse dado mal esto Y le quitamos 77 Ducados Y bien Vale Ya lo tenemos La elite del país A Carnio Pues los vamos a ejecutar Básicamente a todos No nos rayamos mucho más Bueno y la paz Tenemos paz Perfecto Unificamos a los ejércitos Y quiero rebalancearlos Vale Quiero colocar Soldados de otras formas Etcétera Vale Vale Familias ofendidas Vamos a tratar primero De poner la última idea Y después ya empezaremos a promocionar A las poblaciones Porque Cuando tengamos la última idea Estaremos ganando más Más Eh Estaremos ganando más poder de oratoria Recibimos un enviado El Basileo Glaucia Stalauntiv Gobernador de nuestro aliado Taulanti Ofrece a nuestro gobernante Su amistad personal Pues claramente Si que lo hacemos Obviamente Claro que si Eh Y básicamente Estaría No Si Venga Pues ahora en abril Vamos a bajar el mantenimiento Del ejército Vale Entonces tenemos un montón de cosas En las que gastar poder de oratoria Incluso estoy planteándome Eh Comprar poder de oratoria Es lo que vamos a hacer De hecho Porque como veis Necesitamos ahora mismo a saco Vamos a comprar Un par de veces Y con esto Nos permitimos seleccionar La idea que nos falta Que vamos a escoger Mejora de relaciones Aumentada Vale Y Vamos a elevar Algunas poblaciones Ok Vamos a ascenderlas Ahí mismo Vale Y se nos ha quedado En un 9-9 Que lo veo más equilibrado Realmente Lo veo bastante Bastante mejor Lo cual Está bien Vale Ahora generaremos Bastantes más Bueno Juegos olímpicos Ahora lo leemos Es un evento típico De los griegos Por cierto chicos Los juegos olímpicos Se leen en todos los países griegos Y bueno Mejoran O sea Implican un poco Relaciones entre todos Los países griegos Realmente Eh Dadme un segundo No me acuerdo Que quería mirar En fin Si me acuerdo Ya lo miraremos Ok Una vez más Los juegos olímpicos Tendrán lugar En la ciudad de Olimpia Olimpia por cierto Para que la localicéis Está aquí Bueno No se ve Es esta ciudad de aquí Como podéis ver Las tradiciones De estos juegos Son antiguas Se dice que Datan de los días Del poderoso Hércules Son una ocasión Para que todos los griegos Se regocijen Nuestra costumbre Es enviar al joven Más gallardo y hábil De Epiro Para que nos representen La competición Consideramos que Hemos encontrado A dos candidatos Ideales Un hombre brutal Y musculo Se ha llamado Pleistarkos Y un hombre brutal Y musculoso Que se hace llamar Aristomacos ¿A cuál de estos Excelentes atletas Enviaremos Para que compitan En los juegos? Pues al que más Marcial tenga Realmente Que es Aristomacos Así que Mucha suerte Aristomacos Y tráele honor Y gloria A Epiro Podemos hacer un edificio Así que Vamos a construir Un granero No Un mercado Mejor primero En nuestra capital Y aquí en Dodona ¿Qué está pasando? No puedo construir nada Ah Porque estamos ya Al límite de edificaciones Y qué curioso Que nuestra capital Es peor que esta provincia Al menos aparentemente Sí De hecho aquí Deberíamos Elevar Bastantes personas ¿Vale? No está muy equilibrada La región De hecho lo que podemos hacer Es publicar Un edicto Necesitamos 51 de oratoria También Creo que vamos a publicar Un edicto Para que traten De igualarse Las poblaciones ¿Vale? Al final de cada mes En cada ciudad Tratan de equilibrarse La tabla de poblaciones Que en teoría Tiene que ser piramidal ¿Vale? Trasladar También podemos mover Poblaciones Etcétera ¿No? Un poco Gestión Esto es de Epiro Y la siguiente guerra Tendría que ser Contra Etolia Y contra Corcira ¿Ok? Vale Pues tenemos que acordarnos ¿Vale? El escritor Épico Un hombre Un hombre se acerca A nosotros Con la petición De una habitación Y algo de ayuda Para escribir Una historia épica Nos promete Que se asegurará De incluir A Epiro En la historia Por lo que sería Beneficioso Para nosotros Y para él Si logra Escribir Esta epopeya Recibiremos La buena voluntad De la gente común Y mostraremos A todos los sabios Y beneficiosos Que somos Como gobernantes No tenemos dinero Por desgracia Así que No nos interesa La epopeya Una lástima No poder ver Este evento Esta cadena de eventos Pero bueno Estamos peladillos Así que bueno Podría haber cancelado Quizá El edificio Pero Os soy sincero Y La realidad Es que este evento Pues va pidiendo Más dinero Y más dinero Y puede que salga mal También Así que Lo probaremos En otra ocasión Que vayamos más sobrados De dinero Cuando no nos Cuando no tengamos Problema en perderlo No realmente Terminan las olimpiadas Y el evento Más destacado Fue la carrera final En el oplitódromo Donde los competidores Recorrían Una vuelta entera Del estadio Vestidos con armadura Completa Filón de Ardania Cruzó la meta Una hora después Del comienzo De la carrera Pero Pues se detuvo Para coquetear Descaradamente Con un grupo De doncellas risueñas Se aclaró Ganador A Platón Megaliz de Dalmacia Ganador en las olimpiadas Por primera vez Su fortaleza Virilidad y vigor Dignos de Hércules Son incomparables Quedará registrado En los anuales De la historia Como campeón De las olimpiadas Bueno Nunca he ganado Las olimpiadas Realmente Me gustaría ver Que sucede De hecho Normalmente Cuando conquistas Olimpia Ya no participas En ellas Sino que las organizas ¿No? Así que Es complicado verlo Vale 33 Hemos terminado Las ideas Sí O sea Ya tenemos El bonus Vale Tenemos menos tiranía Lo cual está genial El problema De Corsira Es que es solo una provincia Y hacer una reclamación Por solo una provincia Es demasiado caro Solo por una ciudad Quiero decir Es muy muy caro Y declarar una guerra Sin casos Bellis Son dos menos De estabilidad Como podéis imaginaros Así que Ni dan mal Coste de reclamación Reducido Podemos tener esto Al menos Más repudación Diplomática Potencia de augurio Ingresos de comercio Vamos a por coste Crear reclamaciones Reducido Que quieras que no Pues va a vir Y más si lo queremos Si lo queremos hacer ¿No? Más tarde Quizá hubiera sido bueno Hacerlo al principio Pero bueno Normalmente Se pillan cosillas militares Y bueno Vamos ahorrando puntos Para las tradiciones griegas Que Como ya digo Piaremos el camino en medio Casi seguro En fin Creo que es algo bastante sólido Como un primer capítulo Vamos a dejarlo por aquí Y nos vemos en el próximo Gracias por llegar aquí Chao chao